Paz y Alegría en Jesús y María Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical Desde la Ciudadela Jesús y María Preside el Padre Teófilo Rodríguez Oh Sagrado Corazón de Jesús Enciende mi corazón con el fuego de la caridad perfecta Que tu Espíritu Divino, dado a los hombres en Pentecostés, more en mí Haga en mi interior un espacio preparado con fervor Una tierra buena y fértil Que reciba la sagrada semilla de tu palabra y de su fruto a tiempo Querida Madre de Dios y Madre Nuestra Ayúdame a guardar las palabras de tu Divino Hijo Jesucristo En mi mente, alma y corazón Y no suba al reino celestial Sin haber producido una abundante cosecha de amor Redención y paz que tanto necesita el mundo En vuestros dos corazones unidos me refugio eternamente Amén Amado Padre, que el reino de la Palabra de Dios Venga pronto a nuestros corazones María Reina del Reino de la Palabra de Dios Ruega por nosotros Amén El Esclesiástico trae hoy una sabia reflexión No se puede pedir a Dios lo que no se ofrece al prójimo Atentos a esta interesante lección sobre el perdón De mi vida es el ácido Cosas abominables son el rencor y la molera Sin embargo, el pecador se acerca a ellas El Señor te vengará del regativo Y llevará rigurosa cuenta de sus pecados Perdona la ofensa a tu prójimo Y a ti, cuando pidas perdón Se te perdonarán tus pecados Si un hombre guarda mejor a otro Después de tanto pedir la salud al Señor El que no tiene compasión de sus semejantes ¿Cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre es el que guarda rencor Pide a Dios el perdón de sus pecados ¿Hallará quien interceda por él? Piensa en sus fines y deja de odiar Piensa en la corrupción del presuncio Y guarda los mandamientos Ten presente los mandamientos Y no guardes rencor a tu prójimo Recuerda la alianza de Altísimo Y falta por alto las ofensas Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Gracias! 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 Para el apóstol, lo que realmente cuenta es la comunión con Dios saber que le pertenecemos y que todo cuando hacemos viene y ha de tener relación con él escuchemos a San Pablo De la cuarta de la Junta de San Pablo a los Romanos Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muertos, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La parábola evangélica de este domingo ilustra la doctrina de Jesús sobre el perdón fraterno de la sufrencia, que debe ser una de las actitudes fundamentales del seguidor de Cristo. El perdón del hombre al hombre debe parecerse al perdón de Dios hacia el hombre. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Hoy quiero abrir mis brazos para que me abraces y me llenes de ti. Ven, Espíritu divino, de corazones consolador, fuente del amor. Ven y llena el vacío, gloria como un río, ven a renovar. Ven como tormenta, arrasando las puertas de la mentira y del mal. Con tu poder. Con tu poder. Ven Espíritu Santo. Cambia toda mi vida. No necesito tanto. Con tu poder. Con tu poder. Ven Espíritu Santo. Quiero renovarme. Quiero transformarme. Con tu poder. Amado Dios, Padre tierno y misericordioso, que nos amas en exceso, y has enviado a tu Hijo propiciación por nuestros pecados. Él en la cruz perdonó a toda la humanidad, desde Adán hasta la última criatura que venga a este mundo. A no comprender, Señor, a través de tu Espíritu Santo, la gracia del perdón. Porque hay tanta maldad en el mundo. Hay tanta sed de venganza. Porque los hombres no nos abrimos al perdón que tú nos has dado en Cristo. Por eso, Espíritu Santo, ven, sana nuestras heridas, nuestros rencores, nuestros odios, que podamos estar el día que nos llame en paz, con nosotros mismos, con los que nos han ofendido, y sobre todo, contigo, Padre Dios. Ven, Espíritu de Dios, llénanos de tu gracia. Ven, dador de vida. Ven y llena el vacío que oye como un río ven a renovar. Ven como tormenta arrasando las fuertes de la mentira y del mar. Con tu poder. Con tu poder. Con tu poder. Ven, Espíritu Santo. Cambia toda mi vida. No necesito tanto. Con tu poder. Ven, Espíritu Santo. Quiero renovarme. Quiero renovarme. Quiero transformarme. Con tu poder. Se llama por la sangre del Cordero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría. En Jesús y María. Queridos hermanos y hermanas, todos, querido Padre Ángel, hago una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es la enfermedad más grave que lleva la gente a la muerte? ¿Cuál es la enfermedad más grave que lleva la gente a la muerte? El rencor, el odio, ¿verdad? Pero podríamos sintetizarlo. La falta de perdón. Falta de perdón. Y esa es hoy la lección que nos da la palabra de Dios. Por eso, cuidémonos mucho. Porque el domingo pasado, ustedes recuerdan que le estuve hablando que nosotros también venimos de familias que a veces hay lo que se llama las taras hereditarias. Así como uno puede heredar cosas buenas, todos hemos heredado algo de papá y de mamá bueno. Pero también puede ser que haya heridas y taras hereditarias malignas, sentimiento de odio, de venganza, familias que están fraccionadas porque no han perdonado. Eso también es herencia. Y para que vean que la palabra de Dios es viva y eficaz, a ver cuántos trajeron la palabra. Levanten a ver. Tu palabra me... Biblia. Vida, confío en ti. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Muy bien. Libro del Eclesiástico, capítulo 27. Eclesiástico, capítulo 27. Una sentencia. Fíjense, estamos en el Antiguo Testamento y cómo ya el Señor hablaba de esta realidad. No estamos todavía en el Nuevo. Antiguo Testamento. Y porque los mandatos de Dios fueron muy claros. ¿Cuál es el mandamiento número 4 de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el número 4? A. Honrar padre y madre. A partir de allí, todos los otros mandamientos están en relación con el prójimo. El próximo. Mi papá, mi mamá. Y cuando esa relación es torcida o no bien llevada, eso también va a afectar mi entorno. Porque una persona que tiene odio o un papá que también pudo haber sido factor de desaveniencia en la familia, también estas cosas pueden afectar. Hay tantos jóvenes, y aquí los jóvenes presentes, que tienen sentimiento de odio o de rencor contra papá y mamá. Gracias a Dios se han confesado. Pero todo esto es para que también nos hagamos un examen. Papá, ¿cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Qué valores le estamos transmitiendo? Porque también de eso pediremos cuenta. ¿Qué dice el libro del Eclesiástico? Versículo 33 al 34. ¿Quién lo tiene? Cualquiera. Vamos a repasar para que quede bien grabado. Eclesiástico, no eclesiastes. Eclesiástico. Capítulo 27. Versículo 33. ¿Quién lo tiene? A ver, cualquiera. Póngase de piel. Lea para refrescar. Porque venimos a la iglesia. Escuchamos la palabra, pero se nos olvida rápidamente. La palabra hay que encarnarla. Esa palabra es para mí. No te dice, ay, ¿por qué no vino fulano? ¿Por qué no vino fulana? Ella debe... No, es para ti. Deja que la palabra te aplique a ti, no al otro. Cada uno responderá por lo que está recibiendo. ¿Qué dice la palabra? Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Ojo a esto, ah. Repítelo otra vez. Si una persona que... Si un hombre alimenta la ira contra otro... Otra otro, ira. ¿Cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si a él, un simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja ya de odiar. Muy bien, hasta ahí está bien. Vamos a ver, con calma. Fíjense lo que ha dicho la palabra de Dios. Si tú tienes en tu corazón rencor, odio, cólera, que al final es lo mismo. Sin embargo, el pecador se aferra a ella, es decir, no quiere cambiar. Es que, Padre, yo no puedo perdonar lo que esa persona me hizo. Es un sentimiento de venganza. ¿Cómo me gustaría pagar con lo mismo que ella o él hizo contra mí? Y dice la palabra, ¿cómo tú puedes esperar que Dios te sane si tú no estás abierto al perdón? ¿Cómo tú esperas? Y se lo digo por experiencia como pastor. Yo he conocido casos, observando nombres y personas y situaciones y lugares, donde las personas han llevado por años heridas que vienen de la infancia. rencores. Y esas personas habitualmente viven enfermas, porque no hay enfermedad peor que un recuerdo amargo, que un odio, que un resentimiento, que no puede ver a fulano, que no puede ver a fulana. Y quita la cara cada vez que pasa cerca de él o de ella. ¿Cómo podemos nosotros vivir así? No sabe el daño que se está haciendo. El texto sigue hablando, perdona las ofensas a tu prójimo, a tu próximo. Así que cuando pidas perdón, se te van a perdonar los pecados. ¿Qué tan fácil es poder decir, me equivoqué, perdóname? ¿Pero qué tan difícil es aceptar que he fallado? ¿Aceptar que me equivoqué? Si Dios no quiere otra cosa más que el arrepentimiento honesto, sincero. No tengan miedo. No permitan que eso te lleve a la muerte. Porque cuando uno mira la historia de esta humanidad, uno mira cómo todas esas matanzas, por ejemplo, cuando ocurrió la guerra, la Segunda Guerra Mundial con los nazis, que mataban a todo lo que fuera contrario a la raza aria. Que lo metían en esos trenes, esos vagones, llenos de seres humanos, desnutridos, en las cámaras de gases. Bueno, de toda la forma de matar. Incluso, esa forma tan odiosa de ver cómo la medicina, o algunos, ¿verdad?, que estuvieron en esta matanza, que les sacaban los ojos a los niños, órganos, las pieles, para hacer tejidos. Una cosa bárbaro. ¿Cómo puede haber tanta maldad? Y eso no ha terminado. Espero que hayan ido a ver la película, ¿verdad?, sonido de esperanza, sonido de... grito de esperanza, o sonido... grito de esperanza, como quieran. Porque es a mí. En todo caso, eso que ustedes están viendo no es nada para lo que es la realidad. O sea, están ocurriendo cosas bestiales en esta humanidad. ¿Por qué? Porque esas personas que son capaces de ese tipo de reacciones, el alma está enferma. Un abusador, una persona que ha recibido un maltrato o un abuso sexual o cualquiera, tiene la tendencia de repetir lo mismo. Así de sencillo. Una persona que practica la pedofilia, es porque quizás en su infancia una vivió también abuso. Pero no cortó eso, no perdonó. Y entonces, otros se convierten en víctimas. Eso es lo que está pasando en esta sociedad. Que ha ido acrecentándose. Todo esto es consecuencia de un mundo en pecado. Cuántas realidades de personas abusadas. Incluso lo más terrible en el entorno familiar. Por eso, hay familias enfermas. Hay familias que no levantan cabeza. Y no porque Dios les maldice. Ellos atrajeron la maldición, ellos mismos, no Dios. ¿Y cuál es la medicina? El perdón sana todo. Todos los que estamos en este mundo somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero la buena noticia es que el pecador tiene la oportunidad de enmendar. De corregir. Basta que admitas. Señor, perdóname. Porque he pecado contra ti y contra mi prójimo. Es tan sencillo esto. Pero tan difícil de dar el paso. Y dice el libro del Eclesiástico. Vamos a leer el versículo. Ahora el capítulo. Seguimos con el 28. 27, perdón. Versículo ahora. Capítulo 28, versículo 9. Para terminar ese texto. Capítulo 28, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Familiaricen con la palabra de Dios. Allá atrás. Acuérdense que nosotros los católicos tenemos una fama. No leemos la Biblia. Ahí sí nos llevan ventaja las otras iglesias. El católico tiene que familiarizarse con la palabra de Dios. Leerla todos los días. Que no solamente los domingos. Familiarícense con la palabra. ¿Qué dice el versículo 9 del capítulo 28? El pecador siembra la discordia entre los amigos. Ojo, ojo, repítelo. El pecador siembra la discordia entre los amigos y en medio de los que viven en paz. Lanza su calumnia. Bueno, estamos hablando de una realidad. Cuando tú no has curado, eso se expande. Porque una persona que siente odio o que tiene rencor, infecta el ambiente donde se encuentra. Solo por el hecho de no decidirse a perdonar. Hermano, ya le hemos dicho cientos de veces. Ya Jesús perdonó todo. No hay pecado que Cristo no haya perdonado. Cristo lo perdonó todo. Pero no podemos beneficiarnos del perdón si yo no acepto que estoy en pecado. Que le fallé a Dios, que le fallé al prójimo. Entonces la medicina para sanar esta humanidad es decidirnos a perdonar. Yo creo que un día lo vamos a lograr. Porque Dios no puede permitir que el mal siga por toda la eternidad, ¿verdad? En el pecado. Por eso también dice la sentencia. Escuchen esta sentencia, que no la leímos, pero dice. Perdona la ofensa a tu prójimo. Y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor al otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? ¿Puede pedir la salud? Si está enfermo. Y también sé, o sabemos, porque no solamente yo, que cuando tú tienes un rencor, eso se puede traducir en diversas reacciones físicas. Es decir, de enfermedades. Hoy está demostrado que varias enfermedades son consecuencia de una ira, de un rencor, de un odio. Puede repercutir en el cuerpo. Está comprobado lo que llamamos enfermedades psicosomáticas, pero que en realidad serán. Esto es una realidad. Los médicos y también los que practican la liberación, el exorcismo, se han dado cuenta que mucho de esto es consecuencia. No todo, ojo. Estoy diciendo que toda. Pero hay verdaderamente enfermedades que no son más que el fruto de un odio. Yo les conté hace poco un caso que conocí personalmente. Las dos personas ya murieron de una hermana ya anciana, ya murió también, que tenía un rencor contra su hermana. ¿Y saben por qué? Desde niña, por una muñeca que le quitó su hermana. Y eso no lo perdonó. ¿Qué despertó eso? Un asma. Un asma. Un asma. Y solo cuando ella fue capaz de reconocer, porque a veces hay que ir... ¿Por qué yo tengo esto? Por eso es importante meditar el pasado. ¿Qué hubo en mi familia? ¿Qué situaciones se dieron que a veces podemos ignorar? Pero cuando se hace oración y dice, Señor, danos luz para saber cuál es la causa de esta reacción. Y se encontró. Se encontró. Y hasta que ella reconoció que tenía ese sentimiento. ¡Años! Las dos llamadas. El alma se acabó. ¿Qué les parece? Monseñor Alfonso Uribe, que en paz de cáncer, que para mí es un futuro santo, obispo de Sonzón Río Negro, era un hombre que trabajaba mucho esto. Y nos decía cuando hacíamos los sacerdotes, retiros de sacerdotes en la ceja, nos hablaba mucho de la importancia de orar por estas heridas que son consecuencias de falta de perdón, falta de no perdonar. Entonces, le estoy hablando desde experiencias vividas también. Entonces, hoy creo que es muy importante que usted no baje de aquí teniendo todavía ese sentimiento contra fulano, cosas que pasaron años. Es que no puedo olvidarlo, padre. Es que eso, cada vez que veo a esa persona, las tripas se me remuerden allí, allí me siento como que... Miren, ustedes quieren que estén en paz. Salude a su enemigo. Desbarátelo. Desármelo. ¿Cómo? La próxima vez que tuve una persona que habló mal de ti o que te hirió, dice, buenos días. Aunque no te responda, no importa. Tú dale los buenos días. No le quites la cara porque hay muchos... chifriando como... No quiero ni verla. ¡No! ¡Mírala! ¡Mírale los ojos! He tenido experiencias de estas también. No importa. Ustedes no guarden. Recuerden que la oración perfecta que es el Padre nuestro. ¡Perdona! Que antiguamente decíamos nuestras deudas. Que es lo mismo, pero más fuerte todavía es la palabra deuda. Perdona nuestras deudas. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, yo no quiero tener deuda con nadie. ¡Dígalo! Señor, yo no quiero tener deuda con nadie. Ahora diga al que está a tu lado. No tengas deuda con nadie. Dígaselo a ella. Dígaselo a él. No tengas deuda con nadie. ¡No tengas deudas! ¡Pague su deuda! Y esa deuda se llama el perdón. Esa es la deuda que hay que pagar. El perdón. Yo decido perdonar. Eso no lo puede hacer nadie más que tú. Yo puedo darle toda la exhortación. Todo el ánimo. Pero lo que deciden son ustedes. Yo ya decidí perdonar. Yo puedo decir no guardo. Rencor contra nadie. Y Dios lo sabe. No lo digo así por jactancia. Porque yo no quiero estar enfermo. Me enfermadero es otra cosa. Ciertamente. Pero de odio. O de rencor. No, no. No. Yo no quiero llevarme a la tumba. Ese rencor. Entonces, esa es la primera lectura. La segunda lectura. San Pablo. Estamos en la carta de los romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Pablo nos va a hablar para quién vivimos. Por qué estamos en esta tierra. Capítulo 14, versículos 7 y 8. ¿Quién lo tiene? Romanos 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ninguno vive para sí. Ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Hasta ahí. Qué belleza. Repítelo otra vez. Repítelo otra vez. Porque tiene que grabarse en el corazón de cada uno. Si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor. ¿Es verdad eso? ¿Yo vivo para Dios? Pregúntese. ¿Yo vivo para Dios? Pues eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Vivo para Dios? Si vivimos, repítelo. Ninguno vive para sí. Ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. ¿De quién somos? Somos del Señor. ¿De quién somos? Del Señor. ¿A quién debemos nuestra vida? Al Señor. ¿Y en la práctica es así? ¿O estoy viviendo para mí mismo? ¿Por qué hay tantos fracasos en la vida de las personas? Porque viven para sí mismos. No viven buscando la voluntad de Dios. Están buscando su propia voluntad. Si vivimos, ya está. Pablo está hablando a cristianos, a personas que ya han conocido a Cristo. Yo estoy hablando esta mañana a supuestamente gente que han conocido a Cristo. Que están bautizados. Y pronto algunos que se van a confirmar. Si vivimos. O sea, la confirmación me hace testigo. Ya la mayoría, los mayores aquí creo que están confirmados. Pero el ser bautizado y el ser confirmado me hace testigo. Entonces yo no puedo tener un sacramento que no aplico. Digo que siempre, padre, tenemos un problema con los neos confirmados. Que parece que le echan flip después que se confirman. Entonces algo tenemos que cuestionarnos. Es cuando más testimonio tenemos que dar. Dice como si fuera ya una especie de graduación y ya me voy, ya me gradué. No. Es un estilo de vida. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Es el que le pertenecemos a Dios. Esto es importante. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. ¿Quién es mi jefe? Dios. ¿Quién es mi guía? Dios. ¿Quién es mi salvador? Dios. Entonces él tiene que ser mi prioridad. Y ya sabemos lo que él quiere porque nos lo ha dado en su palabra. Por eso hay que leer la palabra. Y obedecer su palabra. En la vida y en la muerte. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. A él le pertenecemos. Más que a tu papá, más que a tu mamá, más que a tus hijos. Dios debe ser lo primero. Y termina San Pablo diciendo. Por lo tanto, ya sea que estén vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Le pertenecemos a Dios. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y de muertos. Es decir, para las almas que están también en el purgatorio, también son de Cristo. Las que ya se decidieron, si yo no he hecho la voluntad de Dios, porque yo no quise. Por eso no permitan que mueran con odio. Aprovecho para compartirle. Yo creo que lo dije el domingo pasado. Que mi cuñado, que hace poco murió, como ustedes saben. Sus últimas palabras fueran pedirle a Dios perdón por todo lo malo que hizo. Claro que Dios lo abraza. Lo abraza porque Dios quiere eso. Ahora, yo no tengo que esperar que eso me toque a mí al último momento. Perdone ahora. Porque tú no sabes cómo va a ser tu muerte. Por lo menos, él tuvo la oportunidad en los últimos minutos de decir, perdóname Señor, perdóname. Pero no lleguemos a ese extremo. Tú no sabes cómo va a ser tu muerte. Perdone ahora. Mañana puede ser tarde. ¿Sí? Y las almas que no perdonan, ellas mismas deciden, ¿qué? Su condenación. Esto, muchos no lo quieren creer. Pero existe la condenación eterna. Existe la condenación eterna. Existe el infierno. Por más que algunos no quieran oír hablar de esto. Existe. Y tristemente hay almas que se condenan para siempre. Porque no decidieron perdonar. No decidieron pasar la página. Es decir, mira ya borrón y cuesta nueve. A mí no quiero llevar, pase lo que pase. Además, eso no quiere decir que la experiencia vivida la hemos olvidado. Pero ya no la recordamos con horror, con rabia, con malicia. No, no. Ya. Pare de contar. Ya. Yo no quiero vivir enfermo. Y finalmente entramos al evangelio que es la parte medular, la parte fuerte de la palabra. Siempre el evangelio es lo central. El texto ya aquí entramos nosotros. Sí, mi hermano Pedro era muy honesto. Porque Pedro también tenía su preocupación. Acuérdense que Pedro era también, diríamos, temperamental. Lo vemos porque era parte de su personalidad. Cuando uno lee el evangelio, él era muy impulsivo. Así que no me extraña que en esa impulsividad que tenía muchas veces se le salía, como decimos, el cobre. ¿Sí? ¿Sí? Acuérdense que él era así como belicoso. Jesús tuvo que transformarlo. ¿Se acuerdan que Jesús le había dicho, no cantará el gallo sin que vaya? Eso no te puede pasar a ti. No, no, no. Yo nunca te voy a abandonar. ¿Ustedes se imaginan si Dios fuera rencoroso? Nadie se salva. Nadie se salvaría. Nadie. Nadie. Entonces, por eso el atributo más grande de Dios es la misericordia. El más grande atributo de Dios es la misericordia. Aunque usted no lo merezca. Les amaré aunque no lo merezcan, dice la palabra. Entonces nos cuenta el evangelio. La pregunta no sabemos por qué Pedro la dijo. Pudo haber o ocurrió un incidente, no se nos dice. Podemos creer que algo ocurrió con Pedro que hace la pregunta a Jesús. Si mi hermano me ofende, acuérdense que, repito, Pedro era temperamental. Me imagino que perdió. Eso ya son imaginaciones mías. Eso no está en la Biblia. Porque a mí me gusta imaginarme las cosas cuando leo las palabras para ir un poquito más allá. Asumamos que de pronto Pedro tuvo un contraste con Judas Iscariote. Porque Judas también le sacaba la piedra a Jesús. Porque el mismo evangelio dice que era un, ¿qué era? ¿Qué era? Un ladrón. Era un ladrón. Así que yo imagino que Pedro, como era muy celoso de las cosas, de pronto, eso es una suposición mía, no está en la palabra de Dios. Estamos tratando de ver por qué Pedro reacciona haciendo la pregunta. Algo hizo Judas, quien soy yo, que Pedro, y eso le puso como energúmenos. Quería meterle un golpe. Ya eso me lo estoy imaginando yo. Pero entonces, como que la cosa de pronto se aguantó y va a hacerle la pregunta a Jesús. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Siete veces? Es que ya había en la escritura, el siete es número de perfección. Ellos sabían que el Señor ya había perdón a tu prójimo. O sea, ya escuchamos el libro de Eclesiástico. Ya en el Antiguo Testamento estaba mandado perdonar, perdonar a tu hermano. El perdón es ya desde siempre el mejor remedio que Dios nos ha dado. Y Pedro, hasta siete veces, como diciendo, siempre, Señor. Jesús exagera. Sí, porque Jesús exagera. Yo no te digo siete veces. Setenta veces siete. Es decir, siempre. Pero, ¿hasta cuándo yo tengo que perdonar a esa persona? ¡Ya me la hizo! Y otra vez tengo que... Sí, siempre. Dígale que está a tu lado. Estás condenado, estás condenada a perdonar siempre. Dígaselo a los ojos. Mírenle a los ojos. Mírense a los ojos. Estás condenada, estás condenado a perdonar siempre. Dígaselo. No hay excusa. ¡Siempre! Por más que quiera disimular. Es una condenación. Señor, me condenaste a perdonar. ¡Sí! Es palabra de Dios, no es mía. ¡Es la palabra de Dios! No el Padre Teófilo. El sujeta. Siempre. No hay excusa. Están condenados a perdonar. Ahora, si tú no quieres, ya tú sabes que te espera. Ya hay alguien que está diciendo, ven, ven para acá, ven. ¡Ja, ja, ja, ja! Te estoy esperando. ¡Venga para acá! Es porque él no perdonó tampoco. Ni perdonó ni dejó de perdonar. Ya ustedes saben de quién estoy hablando. Bueno. Digan. Claro, es un proceso, sí. Es un proceso. ¿Cómo se alimenta de tu relación con Dios? ¿Cómo puedo yo orar? Enojado con mi hermano. Señor. Señor. ¿Cómo puedo yo orar? Enojado con mi hermano. Dios. No escucha la oración. Dios no escucha la oración. Si no me reconoce. Lucas, perdona. Ponte de pie, Lucas. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración. Si no me reconoce. Ustedes no pueden engañar a Dios. Dios lo sabe todo. Lo ve todo. Por más oculto que tú lleves un sentimiento, Dios lo sabe. Tú puedes engañar a tu papá, a tu mamá, a los sacerdotes. También no pueden engañar. Pero no pueden engañar a Dios. Dios. Y él producía un proceso, sí. Pero un proceso que viene de la oración. Lo primero que ustedes tienen, miren. El Papa San Juan XXIII, en su diario, escribe una cosa hermosa. Él dice que él había aprendido la eficacia de los ángeles de la guarda. Y que cuando él tiene una diferencia con una persona, lo escribe el Papa Juan XXIII, en su diario. Dice que él mandaba al ángel suyo, hey, habla con el ángel de fulano. Y dile que hagamos la paz, ¿no? ¿En serio? Hagamos la paz. Porque él fue un hombre también reconciliador y efectivo. Dice que eso es efectivo. Así que pongan a trabajar su ángel. A veces lo tienen ahí, en una esquina ahí, como diciendo, esto no me da trabajo. Oye, manden a los ángeles que trabajen. Si ellos están para custodia de ustedes. Ellos son como guardianes de sus pasos. Mira, ángel, yo tengo problemas con esa señora. Con ese señor. Por favor, ve a decirle al ángel, porque los ángeles no tienen rencor. Entre ellos no sé. Pero nosotros sí, porque somos humanos. Bueno, entonces el ángel bueno al otro dice, hey, inspirale a esa señora, a ese señor. Que ya hombre, ya. Que deje eso. Pongan a los ángeles a trabajar. Consejo de un santo, ah. Que ya es santo. Juan 23. San Juan 23. Y es efectivo. Así que no deben porque ustedes tener sentimientos ahí para siempre de rencor, de rabia. No, no, no. Eso no. Y entonces esa parábola que usa Jesús es impresionante. Recuerden que Jesús hablaba mucho con ejemplos. Un hombre que tenía una deuda impagable. Impagable. Es decir, debía millones. Imagínense que ustedes y yo tengamos una deuda de millones. ¿Cuándo vamos a pagar? ¿Acaso llegamos a mil dólares en el banco? ¿Acaso? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces dice la palabra de Dios. Los que tienen cuenta. Que algunos otros no tienen nada. Viven del hoy. Pero bueno. Dice la escritura que de pronto le dice, había un hombre que debía tanto. Y empezó a decir el primero, como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos. Ojo. Miren cómo repercute una deuda, no solamente en la persona. A veces una deuda también puede hacer que los demás en mi entorno también sufran ese efecto. El servidor se arrojó a los pies y le decía, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Rey tuvo lástima. El Rey es una figura de Dios. Dios tiene lástima cuando nosotros nos quebrantamos. Porque a veces también hacemos llorar a Dios, aunque ustedes no lo sepan. También a veces nuestro pecado hace llorar a Dios. Y Dios se conmovió. Bueno, es una parábola, como dije. El Rey tuvo lástima de aquel servidor. Lo soltó. Y dice, ¿sabe qué? Borrón y cuenta, no me debes nada. ¿Sabes lo que eso significa? Que tú debas millones y no tener cómo pagar. Y que te digan no solamente te saco de la cárcel o no te voy a meter a la cárcel y no me debes nada. ¿Quién puede obrar así? Más que Dios, ¿verdad? Pues bien. Esa misma persona, esto es lo grave. Esa misma persona... Ay, como somos los seres humanos. Salió de aquel y se encontró con uno, con otro, compañero, que le debía dinero. Entonces lo agarró por el cuello. Imagino ese hombre. Por el cuello. Y casi lo estrangula. Mientras decía, ¡págame lo que me debes! El compañero se le arrubilló y le regaba, ¡ten paciencia conmigo! ¡Te lo voy a pagar todo! El otro no quiso escuchar. No quiso. No, 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 no. A la cárcel. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación. ¿Pueden apuntar al rey? Bueno, Dios lo sabe. Lo sucedido, entonces el Señor lo llamó y le dijo, como se merece, siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías también haber tú tenido compasión de tu compañero como yo la tuve, como yo tuve compasión de ti. Así es nuestro Señor. Si ustedes no pagan la deuda, aunque no puedan pagarla, pero se arrepienten, Dios te dice borrón y cuenta nueva. Pero, haz lo mismo que yo hice contigo, hazlo con tu prójimo. ¿Sí? Hay cosas que a veces uno da, no esperando que le restribuyan, pero hay gente que es malagradecida, que no agradece. Nosotros debemos ser siempre agradecidos, porque yo no tengo forma de pagarle a Dios. Pero también en las relaciones fraternas a veces puede ocurrir. Gente que no es agradecida. No porque uno esté esperando, ¡ay! No, no. Aprender a decir gracias. Gracias. Porque el primer benefactor es Dios. El mayor benefactor siempre es Dios. Pero también nos invita, por eso, si nosotros vivimos para Él, debemos tener los sentimientos de Dios. Señor, dame tu sentimiento. No permita que mi corazón sea rencoroso y que así como tú me has perdonado a mí, ayúdame a perdonar a los que me han ofendido. Esa sería la síntesis de esta palabra de Dios. Y espero que ustedes también hagamos un breve ejercicio. El que está a tu lado, allí toma la mano de él. Como si fuera esa persona que habló mal de ti. Cierra tus ojos un momentito. Como aquel que te ofendió, ese compañero de escuela o compañera. Ese que te hirió en el trabajo, que habló mal de ti. Ese que te deshonró, que te calumnió. Ese que de pronto te deseó lo peor hasta la muerte. Hay personas que desean la muerte de otro. No permita que tu corazón siga enfermo. Vamos a pedirle al Señor, incluso en tu propia familia. Es triste encontrar hermanos que no se aman. Hermanos que pelean por herencias, cosas que no se van a llevar de esta tierra. Todo se queda aquí. Cuánto rencor, cuánto odio, cuánto resentimiento en la propia familia. En las propias fraternidades. También en el ámbito religioso. Pidamos a Dios hoy, el don de perdonar. Que Él sane nuestras heridas. Imagínate ahora mismo, los que más te han hecho daño en tu vida. Incluso si han muerto, pero bendícelos. Bendice a tus enemigos. No permita Señor, que mi vida, el día que me llames, todavía tenga deudas pendientes. Sáname Señor. Sáname y sana mi familia. Sana mi entorno. El mundo laboral. El mundo familiar. El mundo vecindal. Vecinos que tampoco se toleran unos a otros. Son vecinos, pero se odian. No hay forma. Señor, cámbianos. Perdónanos. Y yo perdono a todos aquellos que me han hecho daño. Ven Espíritu de Dios. Sáname. Sáname. Sáname mi familia. Sáname Dios. Sáname mi trabajo Señor. Sáname el ambiente donde vivo. De toda situación de rencor, de odio. De aquellos que no se toleran ni se hablan. Bendice Señor. Bendice como tú a mí me has bendecido. Dice. Ven Espíritu de Dios. Límpiame. Mi Salvador. Mi Dios. Mi Dios y Señor. Mi guía y amparo en mi vida. Eres tú. Eres tú, mi salvador, mi Dios y Señor, el único que sana y consuela mi alma. Eres tú, eres tú, renuncia al pecado, renuncia al odio. Todas mis heridas, todas mis angustias y mi corazón. Señor, lámame, transforma mi pobre vida. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, dame tu fuerza. Dame hoy. Nueva vida. Diga conmigo, amado Jesús, he pecado, he sido infiel, he tenido malos sentimientos. Pero hoy decido de todo corazón perdonar a todos los que han hablado mal de mí, a los que me han calumniado, me han incuriado, me desean lo peor. Yo decido perdonar como tú me perdonaste a mí y de corazón te pido que bendigas a los que se declaran mis enemigos. Yo no los tengo por enemigos, porque quiero vivir para ti. Decido perdonar y de amar como tú me perdonas y me amas. Amén y amén. Amén y amén. Límpiame, Señor, sáname. Límpiame, lávame, transforma mi pobre vida. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, dame tu fuerza. Dame hoy, Señor, nueva vida. Dame hoy, nueva vida. Les hago una pregunta. ¿Ustedes no sienten que cuando usted decide perdonar como que se ve más aliviado, como que perdió peso? Yo lo siento. ¿Cuánto perdieron peso hoy? Gloria a Dios. Sí, es verdad, es cierto. Es que el odio es un peso, nos doblega. Pero cuando tú sueltas eso, tú dices, wow, renací. ¿Cuántos renacieron? Amén. Así sea, nos ponemos de pie, vamos a hacer la profesión de fe. Creo en Dios. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.